Si andas de visita por los municipios de la zona oriental del país, un sitio recomendado para visitar es el Parque Saurio de Nindirís en Masaya. El Parque Saurio se encuentra ubicado en el municipio de Nindirí, a unos 30 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua. Este lugar cada fin de semana es visitado por turistas de todo el país. Llegan en excursiones procedentes de Chinandega, León, Matagalpa, Boaco y Managua. Aquí podrás conocer sobre la era mozozoica, que fue la época en la que existieron los dinosaurios. También podrás disfrutar de la frescura del parque, que está lleno de árboles de diferentes especies. El Parque Saurio Nindirí recibe una gran afluencia de visitantes cada fin de semana. Las familias y los pequeños admiran los gigantescos dinosaurios. Aquí se puede realizar un recorrido llegando hasta la segunda etapa, donde puedes ir conociendo los nombres de cada uno de los dinosaurios que tienen un tamaño de 5 a 6 metros de altura. La entrada al Parque Saurio Nindirí es totalmente gratis y está abierto al público desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las familias pueden disfrutar de un rico platillo, ya sea comprándolo en las afueras del sitio turístico o llevando su comida elaborada en casa. El lugar tiene bancas y mesas de concreto para hacer más acogedora su estancia. Son 300 metros lineales de muro perimetral, donde encontrarán unas 96 figuras tridimensionales, además 20 figuras de gran tamaño. Aparte, esas figuras en las bancas que se encuentran con formas de dinosaurios, los bebederos, los basureros, los faros también van con temática de un parque jurásico. Nora González, Noticias 12.